No, el equipo no te lo puedo dar porque todavía no lo he hablado con los jugadores y no lo tengo definido. Por ahí, bueno, el hecho de que el Mundial arroje la chance de saber de que está siendo muy complicado para algunos equipos que pensábamos que podían ganar la primera fecha y no fue así, también nos da la posibilidad de saber de que cada partido va a ser muy complicado. En relación al partido de mañana, yo estimo que va a ser un partido muy difícil porque Croacia tiene una selección o una generación de jugadores muy destacada. Viene de ganar y esos tipos de equipos que consolidan sus fortalezas se hacen muy fuertes. Así que seguramente mañana vamos a ver cómo se desarrolla el juego para ver qué resultado nos conviene. Nosotros vamos a buscar el partido, como fuimos contra Irlandia. Buscaremos detener otros recursos para ver si podemos lograr que esa búsqueda sea desde el primer minuto de manera intensa. Así que muy confiado por eso. Gracias. 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 Gracias.